David Ahí está el video Lista 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inclusive hemos hecho concursos en el centro y no es lo mismo. A mí me da gusto y quiero felicitarlos más que nada a los padres de familia y también a la pandemia porque tal vez la pandemia nos ayudó a darle con los tutoriales. No se crean de los tutoriales. Esos cuates ya tienen más de 30, 40 años pintando. ¿Sí? Se va a subir rapidito y luego los niños quieren imitar y se desesperan. Entonces el arte es gradual. Es como cuando nace el niño, gatea, camina, corre. ¿Sí? Por ahí los padres que estén ejerciendo. Por ahí hay un cuadro muy bonito del cerebro con el corazón. Las manos son los padres. Ya queremos que aprendan las tablas y no les metemos reglazos o queremos que dibujen y ten, ponte a dibujar. Pero si tú no le enseñas, ¿cómo va a dibujar? ¿Sí? Entonces hay que leer un poquito para poderles enseñar. Bueno, primero quiero hacer una pequeña aclaración para que no haya gente, muchachos que dicen, pero mi cuadro estaba muy bonito. No se trata de bonito, se trata de que hay una convocatoria y hay unos lineamientos. La convocatoria decía exactamente 80 por 60. ¿Sí? Entonces hay un agraviente del 1 al 5 que no cumplió con los 80, 60, se queda con un punto, aunque su cuadro está muy bonito. ¿Sí? Porque no vamos a... Esto es como la constitución. Hay una convocatoria y se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque ustedes como participantes, los muchachos, los jóvenes, nos tenemos que adaptar a lo que dice una convocatoria, no lo que queramos hacer. ¿Sí? O sea, es bien importante que nos acatemos a todo tipo de convocatorias, ya sea en deportes, en danza, en lo que sea, pero debemos de acatar la convocatoria. ¿Sí? Si no, al rato se van a romper las reglas, entonces ya no es concurso, cada quien hace lo que quiere. ¿Sí? Entonces es bien importante para que no se sientan que mi cuadro está bonito, que yo pinto bien. No, 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 no. Hay una convocatoria y unas reglas. ¿Sí? ¿Está aclarado ese punto? Bueno, y por segunda ocasión felicitarlos y me da gusto. Estos muchachos que presentaron sus obras, ya no más les falta afinarlos bien poquito. ¿Sí? ¿Con qué afinarlos? Yendo a la Escuela de Arte, yendo a Bellas Artes, yendo a Casa de Cultura, siempre hay alguien que te va a enseñar algo. No todos sabemos lo que sabemos. Yo no sé nada. Me encuentro gente más capacitada y mejor, con más visión. ¿Sí? Entonces, a estos veintitantos muchachos nomás les falta un poquito, afinarlos. Afinarlos en cuestión de práctica, pero también afinarlos en cuestión de leer. Hay que leer la historia del arte, desde los hombres primitivos hasta el arte contemporáneo que estamos viviendo. ¿Sí? Porque no nada más es pintar como loquitos. Hay reglas. ¿Sí? La perspectiva, la simetría, la asimetría, el punto de fuga. Hay muchas cosas en el arte. Por ahí en internet sale que el punto de oro o algo así. No sé si han visto por ahí que la medida de oro o el punto de oro. ¿Sí? Es bien importante. Para entenderlo necesitamos saber matemáticas. ¿Sí? Y así es como si inicia un cuadro con esa famosa, llegando a su casa, métanse a Facebook, a Internet, a YouTube, no sé. Y busquen medida de oro o punto de oro. Y ahí les va a dar por qué Leonardo da Vinci, por qué Van Gogh, por qué los grandes artistas son reconocidos. Porque utilizan esa medida de oro. ¿Sí? Entonces, muchos que pintan tal vez no tenían idea de lo que es la medida de oro. Que es la base de la pintura y del dibujo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues bien. Todos son ganadores porque el venir a exponer no cualquiera. No es necesario que esté feo, sino que tenga las cualidades que les digo. Entonces, hay que ponerle un poquito de estudio para poder hacer las cosas mejores. Es todo lo que les falta. No hay problema. Para la próxima convocatoria ya nos comprometimos con el profe Crispín. Para afinar bien la convocatoria, para que los infantiles trabajen en un formato más pequeño. Porque para mí, que yo he pintado toda mi vida, se me hace como un mural. Para los niños es un mural. Esa medida. Ya le decimos, platicamos sobre esa observación. Los juveniles igual, los juveniles hagan un formato más pequeño. Que ya los grandes o que tienen más práctica, pues sí. Sí, ya ese formato está muy bien. Como que era nuestro pintana, siempre pintaba en este formato. Es casi de un metro por ochenta, algo así. Él siempre hacía cosas grandes. Bueno, les voy a dar la categoría infantil. El tercer lugar es para Criseth, Atbal, Laura, ¿sí? Laura o Luna Avilés. El tercer lugar es para Iker Gabriel Lucio Domínguez. ¿Qué es este? Se me olvidaba decirles, la obra es esta. Pero, ¿por qué sacó a segundo lugar? Porque no se acató a las medidas. Ahí se bajó cuatro puntos. ¿Qué es un trabajo? Dale. Primer lugar, Alexander Emir Ortiz Navarro. Bueno, vamos a continuar con la siguiente categoría. Corresponde a la categoría juvenil. Y tenemos en primer lugar a Adriana Arce Rodríguez. Vamos a dar un fuerte aplauso. Primero. En primer lugar. Muy bien, ¿verdad? ¿En primer lugar? ¿En primer lugar? Sí. ¿En primer lugar? En primer lugar, en primer lugar. Aplausos más fuertes. Gracias. En el segundo lugar, corresponde a Carlos Michel Lucio Domínguez. ¿En el segundo lugar? No viene a ser hermano de Iker. No viene a ser hermano de Iker. Bueno, tenemos al tercer lugar a Fátima Abigail Domínguez López. Fuerte el aplauso, felicidades. A este categoría también de presentarnos buenas obras. Bueno, de la categoría libre, tenemos como tercer lugar a Sandra, Jacqueline, Quintanilla, Chay. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Como segundo lugar, tenemos a Víctor Yair Galindo Rodríguez. Y como primer lugar, tenemos a Guillermo Dalí de la Rosa. Gracias.